Como saltando por los estados de ánimo variopinto Primero siento como toco los cuadritos, son solo onda Que también vomito esta vez algún maldito en Puerta Bonita Cargadas estas muestras, maquetas a samplear No nos quedamos con las ganas de agarrar ese Newman, jamás Si yo pudiera ser malvado le hurtaba mi estado, que soy yo Dime que no, que no, que eres honrado Dime que no, no, por Dios Dime que no, que no, dime que no, que no Dime que no, no Dime que no le das la mano a ese cabrón cuando lo ves Que tu mirada es sincera con cada ser Que sabes tan solo que es el placer de aplastar A ti no te daban no, preocupante educación la del banquero El del chalet de las afueras yo, también quiero yo Vete y dile a tus amigos ricos que depositen todo su oro en las aceras No sé si es tontería pero creo que funcionará Ni siquiera me dan pena Han gastado cien meses más de lo que les tocaría Repartidos lo de todos nos sentimos cómodos Con nuestros tanques por las calles en este centro Vivamos o no me alegro Tan tarde he llegado que olvidé como nos llamábamos Siéntate a esperar a que te suene la sirena Se acabó lo que se daba No nos quedan bolsas No nos quedan corbatas y no quedan micrófonos No nos quedan bolsas o eso espero Se quemaron intentando robarle a la peñita Cuatro o cinco se movieron Cortaron cuellos pero es que le estaban robando la peñita No nos quedan bolsas o eso creo dicen Le estaban robando la peñita Algunos se quedaban en el sitio como Pensando Si esto no es posible Yo no te voy a brincar Yo no sé Yo no te voy a ir Yo no me ande Yo Yo no me ande Yo no me ande Yo no me ande Chicos no sé quién, que siempre trae la mierda del vecino Que se va de pensando en los marcianos Que imaginan sus bajonas de enfermo mental Liberado por las cárceles mentales de las afueras de la ciudad Condenado a no ser rico, la creencia equivocada Maldito vómito astuto, esperando astuto Clásicos pa' tu cerebro de mierda Niño mal alumbrado, mal acostumbrado, rapaz desvalado Chico siempre oía, los bombas del pasado Chico está calzado de cerrar de bailoteo Quedó en el 93, él como el gami Si no tienes artista, acercas chachi Sácate la maquetona, promociona la algo con el pueblo Y así todas iguales como un mariachi ¿Dónde está tu chispa? Apesta ¿Y quieres que te escupan? ¿O qué qué? Esa alegría, la que nos hace vomitar, la de él No me creo en nada, la de la vagina por la cara Y así cojo y me río y entonces Que todo lo que hace sufrir puede ser motivo de vacilar Y así mirarlo con llantos cómicos en vez de galletón Si no hay razón de peso que te quite el que te partan todos los dientes Por estar tú tan feliz durante más de tres segundos sin cuestionarte Ni de dónde coño vienes, ni por qué odias lo que eres Entonces... O sea, hay que esconderse ya que si no se caigo lo mismo A darse cuenta de un error Pues hombre, no tendrá valor de costura al otro señor No da mal aspecto